¿Qué significa el Mala Gastronomía Olloc? La esencia, la honestidad, creo que la honestidad es muy importante en cualquier buena cocina, ser honestos, esto es importante cuando cocinas, ser honesto es muy importante. Al final, todo aquello que elaboras, que cocinas, que esté en su mejor estado, que sea un producto honesto, que intentamos cocinar con amor, con pasión, procurando que todo aquello que rodea esa elaboración que estamos haciendo sea el quónum, que todo esté como tiene que estar y en su debido estado, y que al final el resultado sea aquello que verdaderamente tú buscas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!